¿Cómo realizar la videollamada cuando llegue tu turno? Cuando llegue tu turno tendrás un mail con el enlace para acceder a la oficina virtual. Al pulsar en el enlace te redirigirá a la herramienta WebEx por ser la que utiliza el Gobierno de Navarra en el servicio de la oficina virtual. Si tienes con dicha herramienta instalada, accede al sistema a través de la opción Abrir Cisco WebEx Meeting para abrir la reunión. Si no cuentas con la renta, accede a través de la opción Unas sedes de su navegador. Introduce los datos, nombre completo y dirección de correo electrónico y pulsa Siguiente para continuar. Se abrirá un pop-up en el que se indicará Utilizar micrófono y Utilizar cámara. Debemos indicar siempre Permitir para que ninguno de los dos quede bloqueado. Es importante que el icono del micrófono esté en gris para permitir la comunicación. Si estuviera en rojo, el micrófono está apagado. Pulsamos el botón Iniciar reunión para estar en la videollamada. Al otro lado estará el personal de atención dispuesto a solucionar tus dudas. Pulsa el botón Unirse a la reunión. ¿Cómo podemos compartir escritorio y documentación en la oficina virtual? Para poder obtener una mejor atención en la tramitación telemática, podrás compartir el escritorio de forma que el personal de atención visualice y compruebe de forma más sencilla los datos complementados en el trámite. Para ello, pulsa el botón Compartir contenido. Aparecerá una ventana con las opciones Compartir pantalla o aplicación. Escoge pantalla. Elige entre Compartir toda la pantalla, Ventana de la aplicación o Pestaña de Chrome. Si escoges la opción Compartir toda la pantalla, compartirás cualquier documento que se muestre en pantalla. Esta solución facilitará la compartición de información durante todo el servicio de atención. En caso de escoger Compartir ventana de la aplicación, únicamente mostrará el documento que se muestre en la ventana de la aplicación. En cualquier momento tienes la opción de no seguir compartiendo la pantalla o la aplicación pulsando el botón Dejar de compartir. ¿Cómo se sale de la oficina virtual? Para salir de la oficina virtual, debes pulsar el aspa roja. Muchas gracias por tu atención.